Medios de comunicación, Meritxell Bisuet, alcaldesa de Periana, Juan Peña, concejal de Turismo y del Ayuntamiento de Periana, Nieve Gallardo, delegada provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, Escalada y Cenderismo, Lidia Benítez, representante del Club Periana, Juan Pedro Peña, representante del Club Prisma, y Rafael Sánchez, presidente del Club Playas Torredermán. Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a estas dos ruedas de prensa, que tienen como escenario único Periana. Las dos tienen que ver con la actividad deportiva y se celebrarán el próximo 1 de diciembre. Por un lado, presentamos el primer encuentro interprovincial de Cenderismo, Miradores y Olivares, que organiza la Federación Andaluza de Montañismo, Escalada y Cenderismo. Y el Ayuntamiento de Periana lo hacen en colaboración con el Club Periana, Prisma y el Playas Torredermán. A todos agradecemos que este evento deportivo se celebre en Periana, porque podremos mostrar a los malagueños y malagueñas una de las muchas rutas que pueden ofrecer la comarca. Esta, además, combina la belleza de las vistas con la puesta en valor de nuestros olivares milenarios. Así que me parece una magnífica oportunidad deportiva y turística mostrar nuestra azarquía a través de nuestras rutas con el deporte. Yo, sin más, le voy a dar paso a la alcaldesa de Periana, para que ella nos dé más datos de este evento. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación, cuyo apoyo es fundamental para la difusión de este importante evento, ayudándonos a llevar el nombre de Periana a todos los rincones. Asimismo, reconocer la colaboración de la Mancomunidad de Municipios, como el presidente Jorge, cuyo respaldo es clave para la presentación de esta travesía, así como al Club Periana, entidades y voluntarios. El próximo 1 de diciembre, Periana acogerá con orgullo el Encuentro Interprovincial de Senderismo, una cita deportiva y de convivencia, organizada por la Federación Andaluza de Deportes y de Montañas, Escalada y Senderismo. Dicho encuentro interprovincial de Senderismo no solo es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza, además de promover el turismo activo, la convivencia entre participantes de distintas provincias, sumándonos a la solidaridad. La jornada culminará con una barra donde todo lo recaudado será íntegro para la Asociación Esperanza, en la que podemos compartir impresiones y reforzar la amistad y el compañerismo entre todos los asistentes. Os invitamos a todos a participar y a disfrutar de este día tan especial en Periana. Es una ocasión perfecta para descubrir o redescubrir las maravillas naturales de nuestro entorno y formar parte de una experiencia que promete ser inolvidable. Os esperamos el día 1 de diciembre en Periana. Paso la palabra a Nieves de la Federación. Buenos días. En primer lugar, en nombre de la Federación Andaluza de Deportes y Montañas, Escalada y Senderismo, dar las gracias al Ayuntamiento de Periana, a la alcaldesa Maricel y también a la Asociación Esperanza por la gran acogida en este encuentro interprovincial que está enmarcado dentro del programa de encuentros interprovinciales Senderismo 2024. Pretendemos reunir a todos los senderistas de Málaga y de Andalucía con los que poder compartir experiencias y disfrutar una serie de rutas organizadas por monitores de tres clubes de nuestra provincia. Y en la que han puesto todo su cariño y experiencia. Además, se pretende promocionar los senderos más emblemáticos de dicho municipio, con dos recorridos de dos distancias, de una larga, de unos 16-17 kilómetros, y una corta entre unos 9 y 10 kilómetros, incluyendo, en este caso, la modalidad de ruta corta en Silla Joelet. En este encuentro, los participantes podrán disfrutar de rutas seleccionadas que muestran la belleza natural del municipio, ofreciendo una experiencia única, en la que cabe destacar la importancia del trabajo conjunto en la promoción del deporte y la naturaleza. Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, la jornada concluirá con una comida de convivencia, fomentando la amistad y el compañerismo entre los senderistas de las ocho provincias de Andalucía que quieran participar. Por tanto, me reitero en lo dicho anteriormente, gracias al Ayuntamiento de Periana, también gracias a los clubes Perianda, Playa de Torre del Mar y Grupo Senderista Prisma, por su implicación y cariño dedicado a la preparación de rutas para este evento. Las inscripciones las vamos a abrir mañana, mañana día 16, miércoles, a través de la página web de la Federación, www.fatmed.es. y seguirán abiertas hasta el jueves antes del día 1 de diciembre, a no ser que se complete el cupo de inscripciones. En principio, paso la palabra a Alcón Perianda, a Lidia. Buenos días a todos, gracias por organizar este tipo de eventos. Somos integrantes del club Perianda y Periana va a ser el anfitrión de este encuentro Interprovencia de Málaga. Nuestra actividad tiene, además, un marcado de carácter solidario, de tal manera que, al finalizar nuestras dos rutas, los participantes tendrán la oportunidad de colaborar con la Asociación Esperanza, que en ese mismo día celebran la carrera de la esperanza e instalarán en Periana una barra solidaria donde podremos almorzar y ayudar a dar visibilidad a la lucha de este grupo de valientes contra el cáncer de mamá. La inscripción en esta aventura podrá formalizarse a través de un formulario de inscripción que colgaremos a partir del miércoles en las redes sociales que permanecerá abierto hasta agotar las plazas y, como viene siendo habitual, todos los participantes deberán estar federados de manera que, si no estuvieran, desde nuestros clubes lo pueden hacer para estas dos rutas. Dar gracias también a Mancomunidad de Municipios, a Asociación Apta, Promoción Turística, a la Federación de Andaluces de Deportes de Montaña, Escalar y Silenderismo, que ha apoyado de manera entusiasta este primer encuentro interprovincial y ya está buscando los nuevos recorridos para el año que viene, para el 2025, y para finalizar y dar un poco de visibilidad a las empresas del pueblo, que son las que apoyan nuestro club, y también a los mayordomos de Periana de San Isidro, que van a estar en la barra de la Asociación Esperanza. Para finalizar, agradecemos al aceite de Periana, transporte en Loíno, materiales de construcción de Isidro Barroso, bufete Zorrilla Rubia Abogados y excavación de Ayalingo. Bueno, dejo a mi amigo Juan y Peña. Bueno, pues buenos días. Ya prácticamente, pues, los que me han precedido en el uso de la palabra han hecho y han explicado en qué va a consistir. Yo, pues, en primer lugar, agradecer a la Federación que haya elegido nuestro pueblo como sitio donde practicar esta actividad. Gracias, como no puede ser de otra manera, también a los tres clubes de senderismo, a Periana, al Playa y al Prisma, porque ellos son la parte artífice de la ruta que están preparando, esa ruta más larga y la más pequeña. Con lo cual, para nosotros es un placer y un orgullo teneros a todos en Periana y que esas personas que se inscriban disfruten de nuestro pueblo, disfruten de nuestras vistas, disfruten de nuestra amabilidad, a nuestra receptividad, a todos aquellos que vienen de fuera. Por eso, para nosotros, y en este caso, desde la Delegación de Deportes, está, pues, con todo el apoyo del mundo que vais a tener, pero también desde la de turismo, porque hoy día ya no todo es sol y playa. Quieren complementos, y esos complementos los aportamos al interior. Lo aportamos de una manera con el senderismo, que tan de moda está, el turismo de senderos, con el deporte, con el deporte activo, como bien ha dicho, es uno de los segmentos turísticos que está ahora de moda, y para nosotros, los pueblos de interior, y en nuestro caso Periana, permite que hagamos todas esas actividades y algunas más. Yo, sin más, pediros y solicitaros de que os vayáis inscribiendo, de que vayáis a pasar un día inolvidable, porque, como bien se ha dicho, vamos a tener una doble acción. La doble acción se va a presentar ahora, y esa doble acción va a ser en beneficio de la Asociación Esperanza, que posteriormente vamos a presentar lo que van a realizar, y siempre una parte solidaria. Muchas gracias, y os esperamos en Periana.